Estoy ya cansado de escuchar tantas tonterías De escuchar mentiras sobre nuestra historia España no desaparecerá aunque se lo proponga La maldita profesora de filosofía e historia Siempre cruzado acabó la hora Maldita profesora de historia Nuestra nación fue la más grande No me seas histérica Revélate en tu clase No esperes a última hora Bondea la bandera en su cara Hay más gente que te apoya Y revélate en tu clase No esperes a última hora Bondea la bandera en su cara Hay más gente que te apoya Otro cateado he sacado en historia Pero si yo sé más que esa zoca Le he pegado con el borrador en su cara Me quiere meter una hostia Revélate en tu clase No esperes a última hora Bondea la bandera en su cara Hay más gente que te apoya Y revélate en tu clase No esperes a última hora Bondea la bandera en su cara Hay más gente que te apoya Revélate en tu clase Estas injusticias tienen que acabar La revuelta tiene que acabar Que comience en tu instituto En tu barrio y en tu ciudad Revélate en tu clase No esperes a última hora Bondea la bandera en su cara Hay más gente que te apoya Revélate en tu clase No esperes a última hora Bondea la bandera en su cara Hay más gente que te apoya Revélate en tu clase No esperes a última hora Bondea la bandera en su cara Hay más gente que te apoya